Música Cerca de 600 policías del municipio de Tlanepantla serán sometidos al examen de control y confianza luego de dar de baja 450 por reprobar esta evaluación. Ya sin los 450 que se dieron de baja el año pasado por temas de control de confianza, por qué no cumplían con algún documento, básicamente esas eran las razones principales de las bajas. Hay 250 vacantes para los policías, entonces justamente se van a incluir estos 250 para los exámenes de control de confianza, más los que están pendientes porque acuérdate que se tiene que renovar el examen, si ya lo hicieron se tiene que volver a presentar cada determinado tiempo, entonces por eso son 600. La evaluación consiste en aplicar exámenes toxicológicos, médicos y psicológicos para determinar cómo operan los elementos policíacos. El Ayuntamiento acordó con el Gobierno del Estado de México aplicar los exámenes en los próximos días. Mirna Yescas, Reporte Noticias. Música